...para que se fueran comprando aparatos, porque finalmente van a pasar a ser... Bueno, ustedes son los congresos, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Nada. No, nosotros apoyamos al Secretario de Salud, tiene razón, lo que se está cobrando no es. De hecho, eso está mal, pero aparte de eso no están dando el servicio como vivieran. Y bueno, pues se tiene que buscar soluciones, finalmente el afectado es el paciente. Y tú muy acertado en el sentido de que se buscó otras opciones, se buscaron que van todavía a mejorar los servicios de salud. ...porque van a ser con equipamiento nuevo y con lo más sofisticado, con aparatos que no se hayan visto... ...y que no se hayan visto en muchos estados, ¿eh? Entonces, yo creo que esto va a ser para mí. O sea, no tiene ni idea de lo que está diciendo. ¡Gracias!